¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la sífilis? La sífilis es una infección de transmisión sexual que se transmite a través de la vía sexual, del contacto sexual, de las parejas sexuales. Prácticamente es una bacteria que tiene un periodo de incubación. El periodo de incubación es variable, puede ser 10 días mínimo hasta 3 meses máximo. Y puede aparecer, tiene diferentes etapas, una etapa primaria, una etapa secundaria, una etapa terciaria. Cuando inicia la infección, alguna vez se caracteriza por la presencia de pequeñas úlceras que no son dolorosas y que están acompañadas de áreas adyacentes inflamadas en la región genital. Son úlceras en la región genital. La mayor parte de las veces nuestra población se da cuenta de la sífilis por estas lesiones, pero algunas otras pasan desapercibidas y podrían avanzar a sífilis secundaria, sífilis terciaria. También se puede adquirir durante el embarazo, por lo que es importante hacer un diagnóstico frecuente y precoz. La sífilis está originada por una bacteria que se llama Treponema pallidum, que es posible identificarse directamente en la lesión o úlcera genital que aparece, o que puede identificarse directamente en sangre por los anticuerpos que generan. ¡Qué interesante, doctora! Pero, ¿y cómo se diagnostica? El diagnóstico puede ser a visión directa, tomando una muestra de la lesión ulcerosa que se envía a bacteriología y se puede identificar las bacterias en la muestra y el diagnóstico es directo. O puede ser a través de los anticuerpos que genera esta bacteria en el cuerpo por una prueba de sangre que se toma, que va a darnos una pauta inicial, se llama BDRL, que es una prueba inicial, y posteriormente, si hay una sospecha real, hay pruebas específicas para detectar al Treponema en sangre por los anticuerpos que producen. Entonces, en función a la sangre o a la muestra directamente, podemos identificar la presencia de la bacteria. ¡Guau! ¿Y cómo es el tratamiento? Normalmente, y lo más importante de la sífilis es que tiene un tratamiento exitoso al 100%, ya sea en su forma precoz o durante su evolución, con la penicilina. El fármaco de elección para tratar la sífilis es la penicilina. Mientras más antes se administre, mientras más antes se lo diagnostique el cuadro, el pronóstico es mejor, tanto para la población en edad reproductiva como para las madres gestantes. Lo que hay que recomendar a nuestra gente es que, como al ser una infección de transmisión sexual, tenemos que tener cuidado. Lo ideal es tener una pareja o mantener la educación constante, usar un condón y vivir con la política de salud siempre, siempre recordando que son infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias doctora, entonces ya saben, ojo con la sífilis y no se olviden, cada vez que vayan a tener relaciones sexuales, utilicen a este mi amiguito, que será su aliado en la prevención. No solo de ITS, sino también de embarazos no deseados. Asociación para la prevención de embarazos no deseados. Aprende Bolivia.